El fútbol da revanchas y eso lo pudimos ver en esta jornada de Champions en Old Trafford. Dos de los jugadores del United más criticados dieron la victoria al equipo de Tenhat en la UEFA Champions League. Al minuto 72 Harry Maguire de cabeza marcaba el único gol para el Manchester United, un tanto que le permitió desahogarse y recibir las felicitaciones de sus compañeros y por supuesto de su público. Pero el United tenía que remar aún más para alcanzar la victoria, no fue nada fácil. El equipo visitante en busca del empate logró un penal en el último minuto. Parecía que el gol de Harry Maguire no iba a ser suficiente, pero la Champions nos tenía guardado otra sorpresa. Andrea Onan, el portero del United, se vistió de héroe, atajando el penal en la última jugada del partido. Onan atajaba el penal y la locura invadía a Old Trafford. Compañeros y aficionados lo celebraron como un gol ya que fue la última jugada. De esta manera, con los inesperados héroes Maguire y Onana, el Manchester United alcanza su primera victoria en fase de grupos y se mete en la lucha por el segundo lugar del grupo A. En la victoria del Real Madrid en su visita a Portugal, hubo una inesperada bronca de Rüdiger con un rival. El partido terminaba con victoria de 2-1 para el Madrid. Los locales intercambiaban camisetas, los jugadores del Madrid bromeaban entre sí, pero de un momento a otro los jugadores se empezaron a agrupar para intentar separar. El protagonista era Antonio Rüdiger, que se lo vio completamente fuera de sí. El mismo Ancelotti tuvo que intervenir para alejar a su jugador de la zona de conflicto. Las cámaras no captaron el momento exacto de la bronca, pero el problema habría sido con un miembro del equipo técnico del Braga. Tras el encuentro intentó picar a Rüdiger pidiéndole explicaciones por algunas de sus entradas con los jugadores locales, agarrándole y provocando ese encontronazo. También aseguraban que habría habido insultos racistas por parte del miembro del cuerpo técnico hacia Rüdiger, pero el mismo jugador del Real Madrid en sus redes sociales salió a desmentir esto. Explicó que únicamente fue un encontronazo y restó importancia. Rüdiger ha querido dejar la bronca atrás y se concentra ya para el clásico del día sábado contra el FC Barcelona. ¡Suscríbete al canal!